Hola Tauro, ¿qué tal? Espero estéis muy bien. Os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Ataro Talma Gitana. Soy Maribel y quiero compartir con todos vosotros como cada semana lecturas y predicciones de semana entrante desde el lunes 19 y hasta el domingo 25 de julio. Bueno, comenzaremos Tauro como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y continuaré después con esas lecturas especiales para el amor, con esos numeritos de la suerte y con ese vuestro arcángel que os lo voy a sacar para que sepáis que arcángel os va a estar protegiendo semana entrante y el mensajito que tiene para vosotros. Habrá más sorpresitas, así que incluida la de los numeritos de la suerte, pero bueno, esa ya la conocéis, seguir hasta el final del vídeo para que no os perdáis esas sorpresitas. Comenzamos Tauro. No sin antes recordarte que son lecturas y predicciones súper generales y como siempre os digo, no a todos os van a resonar, sois muchísimos, eso es de lógica, eso es imposible. Con lo cual, ir tomando cada uno de vosotros todo lo que os resuene y lo adaptáis a vuestra situación. También recordaros que son lecturas a tiempo divino, puede haber muchos Tauro que estén viendo ahora este vídeo, no les aplique nada y que lo veáis un poquito más adelante y os aplique todo. Bueno, vamos a comenzar por la situación laboral abrocanalización desde este momento con mis guías espirituales para que ellos también nos indiquen todo aquello que necesitáis de saber. Lo primero que enfoca tu café, Tauro, y lo primero que enfoca mis guías espirituales es una situación laboral por la cual estáis pasando algunos de vosotros donde os hace sentiros atados de pies y de manos. Dicen que no os preocupéis, Tauro, que esta situación se va a desarrollar con triunfo para vosotros, cualquiera que sea. Yo tengo que deciros que algunos de vosotros ya prevéis el cierre de esa empresa o ya prevéis la finalización de esa campaña o ya prevéis que no os van a renovar contrato. O que estáis a punto de finalizar en ese sitio a pesar de que no os están indicando nada, pero prevéis por movimientos que estáis viendo y por situaciones que estáis percibiendo que están a la vista. Pero como quiera que sea, si salís de esa empresa, os aparece rápidamente en el momento en que mováis energías algo con muchísimo más triunfo. Con lo cual, Tauro, tranquilos, tranquilas. Para quienes no tenéis trabajo, dicen aquí noticias. Noticias semana entrante entre lunes o miércoles de una empresa bastante buena, una empresa bastante fuerte, un puesto de trabajo que te va a venir dando bastante, pero bastante estabilidad. Veo aquí a un grupo importante de Tauro que estaréis firmando ese contrato laboral y que vais a estar la mar de contentos, Tauro. Así que mis felicitaciones. Vamos ahora con Tauro. Que tenéis empresa propia, Tauro, que sois autónomos y autónomas. Después de una etapa para un grupo en concreto de vosotros de cierta derrota, de poquísimos movimientos, de poquísimas entradas de trabajo, de pocos ingresos en tu empresa. A partir del lunes, martes, como mucho de semana entrante, esta situación cambia. Esta situación, empiezan esos movimientos, empiezan a llegar esas entradas de trabajo a tu empresa. Y yo tengo que deciros que tengo aquí tres símbolos de triunfo y de victoria y de éxitos. Con lo cual, para adelante no os decepcionéis, Tauro, porque vais a salir adelante de esta situación. Y no veo ni por lo más remoto, sobre todo para gran parte de vosotros que tengáis que cerrar la empresa, ni muchísimo menos. Vamos, Tauro, ahora a lo que nos están indicando a continuación vuestro café y mis guías. Esa orientación preventiva, disculpadme, que a veces ellos son los que quieren hablar por mí, los guías. Esa orientación preventiva para que sepas de qué te vas a tener que cuidar un poquito más semana entrante de tu salud. Dicen aquí que algunos de vosotros estáis sintiendo muchas molestias o en el antebrazo o en la muñeca. Me marcan los guías, mano izquierda, brazo izquierdo o en los dedos. Aquí algunos de vosotros os han podido recomendar una intervención quirúrgica. Si lo hacéis, a quienes se os dé esta predicción vais a quedar muy bien, no os preocupéis. Aquí dicen también que tenéis que tener cuidado a la hora de la conducción. Me están indicando aquí que moderéis vuestra velocidad porque pudierais encontraros con algún inconveniente. Y son situaciones que se pueden evitar, como siempre digo. La vista, marcan aquí revisión ocular para un grupo de Tauro, que no dejéis más esa situación. Que eso que os estáis sintiendo en vuestra vista, que no lo dejéis, que vayáis a vuestro oftalmólogo. Aquí están indicando también la presión arterial, que os la vigiléis esas personas de Tauro. Qué bueno que venís teniendo ciertas descompensas con vuestra presión arterial. Aquí hablan en el amor, aquí dicen que una persona por la cual habíais puesto todas vuestras ilusiones, esta persona estáis notando que está cambiando de padecer, que está cambiando en sus actuaciones hacia vosotros. En definitiva, esta persona se aleja de ti, Tauro. En definitiva, esta persona se aleja. En definitiva, esta persona no quiere compromiso. Tampoco veo que esté enamorado o enamorada. Entonces, alguno de vosotros puede que ya se os esté, a quienes os aplique, se os esté dando esta situación y a otros os pudiera dar. Lógicamente, no a todos, como digo, pero así a un grupo determinado y más minoritario de Tauro. Tauro llega una persona nuevo, nueva, signo de agua, cáncer, piscis, escorpio, con muchas energías en cualquiera de estos tres signos. Es una persona que está destinado o destinada para ti. Que siempre y cuando tú admitas a esta energía, esta persona viene para quedarse en tu vida. Esta persona, con esta persona podéis llegar o a convivir o a casamiento. Pero tenéis, desde luego, persona para rato. Ya lo demás va a depender de vosotros. Lógicamente, Tauro, de que os atraiga, de que no os atraiga, de que os gusten sus cualidades, tanto externas como internas. Retorno a una persona del pasado con muchas energías de aire. De Géminis, Libra o Acuario. Esta persona también dicen que viene para quedarse, dicen que te hizo sentirte muy derrotado, derrotada, Tauro, pero ahora viene para quedarse en tu vida. Se va a comunicar para algunos de vosotros, vosotras, a lo largo de semana entrante. Quienes ya tenéis unas relaciones estables, más o menos, buenas. Aquí se ven triunfos, aquí se ve una semana llena de éxitos, junto a vuestro ser amado. Personas que queréis poner ese negocio, semana entrante, tenéis aquí símbolos de triunfo 3, también, donde comenzaréis ese negocio y va a funcionar de manera espectacular. Aquí vais a tener una noticia, en otros casos dos, que tienen que ver con una situación de un dinero a cobrar, de un dinero a recibir. Dicen aquí, si tú has estado pidiendo ese crédito hipotecario, como si ha sido un préstamo, te lo van a estar aprobando. Aquí hablan también que hay una situación que ya la venís arrastrando del pasado, que os está preocupando muchísimo, Tauro. Dicen que esta situación os arméis de momento de paciencia, porque se vais desarrollando con cierta lentitud. Son inconvenientes, aquí salen inconvenientes que estáis teniendo a nivel familiar. Aquí lo que están indicando los guías, que se aproxima una discordia fuerte a nivel familiar. Dicen que en algunos de los casos es por intereses económicos. En otros casos es porque, bueno, no hay compatibilidad entre vosotros. Y ahí se presenta, tenéis que tratar de evitar esa pelea, esa fuerte discusión. Dicen aquí también los guías que a un grupo importante de Tauro, que erais reyes, os sentíais reyes, y vuestra, habéis sentido que habéis perdido vuestra corona. Que habéis perdido vuestro trono. ¿Por qué ha venido esta situación? Pues, sencillamente, porque aquí hay brujería hecha por una mujer. Hecha por una mujer con muchas energías de aire, de Géminis, Libra o Acuario, y con muchas energías también de signo de tierra, como tú, Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente. Esta mujer hace poco, esta mujer ya os viene trabajando de hace tiempo, yo veo que os ha hecho como otros dos trabajos tiempo atrás, y ahora ha vuelto a ir a reactivar ese trabajo. Es una mujer con la que normalmente os codeáis. Es una mujer que yo no la veo que tenga una relación de pareja estable. Es una mujer con mucha inestabilidad a nivel sentimental. Es una mujer de 45 años para atrás, para atrás. Entonces, pues lo que puedo recomendaros es que os limpiéis. Es que os limpiéis, ¿vale? Dicen que algunos de vosotros por esa misma situación tenéis muchísima intranquilidad y os cuesta muchísimo coinciliar el sueño. Es lo que dicen los guías y lo que dice vuestro café. Dicen que tenéis que tener mucho cuidado, que hay personas con las que os codeáis, de las que os rodeáis, que los tenéis por amistades, con las que os veis frecuentemente. Vuelven a marcarme, creo recordar que esto ya ha salido en otras ocasiones. Yo veo más de una persona, es un grupo de gente. Dicen que esas personas están muy pendientes de todo lo que decís y de todo lo que hacéis. Por envidia, por celos, que os cuidéis muchísimo de estas personas, quienes sepáis de quién estoy hablando. Hablan aquí de un viaje que vais a hacer probablemente semana entrante, como mucho a la siguiente, un grupo importante de Tauro. Dicen aquí también que estas personas como que están muy pendientes, este círculo de personas, de que nadie se fije en vosotros a nivel sentimental, de que no levantéis cabeza a nivel sentimental. Bueno, Tauro, hemos llegado al final del café, solamente del café, nos retiréis, seguimos y continuamos con ese tu arcángel que va a estar protegiendo a Tauro a lo largo de semana entrante. Para Tauro, tenemos ahí el arcángel y médico divino, San Rafael, que te dice, Tauro, te espera algo mejor, haz lo que sientas que es correcto, te llega una búsqueda en lo espiritual. Podéis encomendaros a Rafael y hacerle vuestras peticiones. Tauro, vamos a ver que tiene el universo para Tauro, los maestros ascendidos para Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente, salieron de repente estas tres, donde aquí te dicen que tienes que escuchar más a tu voz interior. Por eso te decían en el otro oráculo, que tienes que hacer lo que realmente sientes. Viene florecimiento, viene florecimiento para ti Tauro a nivel economía, a nivel sentimental. Dicen vais a estar totalmente receptivos. Algunos os sentís con mucha soledad, tenéis que tratar de salir de esa soledad y el darse cuenta, os vais a dar cuenta, vais a descubrir que esa maldad de esas personas que nos han estado indicando. Cuando las terminéis de descubrir y toméis ciertas medidas, os llega la transformación a todos los niveles. Tenéis que tratar de calmaros porque hablan de estrés. Dicen que algunos de vosotros vais a romper el silencio en el momento en que descubráis a esas personas y os vais a enfrentar diciéndoles cara a cara lo que estáis percibiendo para que entiendan y comprendan que no sois tontos, que os dais cuenta. ¿Vale? Es lo que dice. Vamos a ver, algún consejito más de parte del universo para Tauro, Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Bien, Tauro el Arcángel, Gabriel también te va a estar protegiendo muchísimo a lo largo de semana entrante. Conoceréis algunos de mis Tauro a una persona con muchas energías de cáncer, piscis o escorpio. Esto es para otro grupo. El viaje, aquí sale un viaje, semana entrante, como mucho antes de que finalice el mes de julio. Dicen que os vais a enterar de un embarazo, en otros casos de un nacimiento. Aquí hay un escrito, una comunicación que vais a recibir con muchísimo triunfo para vosotros. Dicen que algunos de vosotros estáis ahorrando de manera, vamos, muy exhaustiva para poder compraros o bien una casa o bien ese vehículo, o bien algún artículo, o bien algún artículo, algo que anheláis con todas vuestras fuerzas. Y viene el comienzo de un bonito compromiso en el amor con una persona que no conocéis todavía de nada, pero que llegará pronto a vuestras vidas. Los médicos divinos te anuncian que te van a brindar... Disculpadme. Que te van a brindar esa sanación, esa curación, a personas de Tauro que tengáis problemas con la salud. Bueno, Tauro, vamos ya con el amor. Comenzamos por Tauro, que ya estáis en una relación más o menos estable. Para Tauro, su luna, Venus o ascendente con pareja. ¿Qué les viene en el amor? ¿Cómo van a sentirse esta semana con su ser amado? Aquí hay un grupo que podéis estar teniendo ciertos desacuerdos, pero la justicia nos dice que esos desacuerdos van a finalizar, que esta situación se nivela, que esta situación se equilibra, porque Reina de Copas nos dice que hay amor por ambas partes. Personas que estáis conociendo ahora a alguien, Tauro. Persona que puede ser de signo de aire o con muchas energías en el aire, pero esta persona dice no te hagas ilusiones, porque esta persona de energías de aire, Libra, Acuario o Géminis, esta persona te vas a desilusionar. Así que bueno, pues si no es esa persona, pues ya llegará otra. Hay personas que ya lleváis más tiempo con vuestra pareja, semana donde va a haber muchísima comunicación entre vosotros, donde aquí también vais a planificar o de comprar muebles o de iros a vivir juntos, de alguna manera de consolidar esta situación con muchísima más estabilidad y muchísima más fuerza. Aunque estéis con alguien a nivel estable y ya de más tiempo, recordáis mucho a una persona del pasado. Y tengo que deciros que esa persona del pasado se va a poner en contacto con vosotros. Ya de vosotros va a depender, porque esa persona no te ha olvidado, Tauro. Pero tú estás de manera estable, ya lleváis mucho tiempo, así que por eso digo que ahí tendréis que decidir vosotros. Vamos con Tauro solos y solas, que no tenéis a nadie, que no están conociendo a nadie, que les viene en el amor del 19 al 25 de julio. Hace bastos en las energías del corte y nuestro maravilloso 10 de copas. Aquí se comienza un bonito compromiso, no tardando mucho, Tauro. Llega una persona con muchas energías de libra y ascendente en cáncer o bicedersa o cáncer con ascendente en libra. Una persona que viaja mucho, tal vez por motivos laborales, y que esta persona va a sentir, Tauro, muchísimo amor por ti. Y de aquí salen relaciones súper bonitas. Segundo grupo de Tauro. Llega una persona, signo de tierra como tú, o con ascendente, te va a hacer que te sientas súper empoderado o empoderada. Es una persona que va a querer ir de manera tranquila, pero dando pasos firmes y seguros. Tercer grupo de Tauro. Llega una persona del pasado, seis de copas. Seis de copas, caballo de copas, lo veo con muchas energías de agua. Y la rueda del destino. Esa persona viene cambiado, viene transformado, y quiere un comienzo contigo, quiere un retomar la historia por amor. Eso es lo que os sale a quienes estáis solitos y solitas. Bueno, vamos ahora con Tauro, que quiere saber por, es pareja. Es pareja de Tauro, sí. Lleváis mucho tiempo esperando esta comunicación. Yo tengo que deciros que para este primer grupo no veo ningún tipo de comunicación. Sobre todo semana entrante. Segundo grupo de Tauro. La persona te dejó sin más. Se lo piensa, se lo requete piensa. Te dejó además por otra persona. Para este segundo grupo. Lleváis mucho tiempo en espera. Mira mucho tus fotos. Si no, semana entrante, antes de que finalice julio, se comunica contigo, viene ofreciéndote una nueva oportunidad. Tercer grupo. La persona sigue sintiendo amor. Puede ser alguien signo de agua con ascendente en Aries, o viceversa, o Aries con ascendente en agua. Que con el sol, esta persona ahora quiere una estabilidad, un compromiso contigo. Lo demás, Tauro, va a depender, lógicamente, de ti. Bueno, Tauro, vamos ahora con esos numeritos de la suerte para Tauro. Para ese número de décimo de lotería. Y tenemos ese as de oros. Décimo de lotería, 92.317. Terminaciones de dos cifras que te van a dar muchísima suerte van a ser el número 92, el 55, el 88 y el 71. Y vamos ahora sí, con esa tu pregunta, haz tu pregunta mentalmente, Tauro, y te voy a dar dos cartas a elegir, la 1 y la 2, para Tauro. Carta número 1, carta número 2. Sacamos de aquí. Supongo que ya la habréis elegido. Bien, Tauro, carta 1, carta número 2. Levantamos la 1. De momento tenéis que seguir esperando ante esta situación. Aquí hay una desconexión total y absoluta, sea de amor, sea de un dinero que esperas, de lo que sea. No sabéis nada de este tema, de momento esta situación te dicen que no, que vas a tener que seguir esperando. Y levantamos ahora la 2 y con ese 5 de espadas tengo que deciros un no, también, un no. Aquí hay muchas luchas, aquí vas a tener que seguir batallando, peleando por esa situación por la que tú preguntas, de momento no, no quiere decir que más adelante sí. Bueno, Tauro, hemos ya llegado, sí, ahora ya sí, al final de vuestro vídeo, si os ha gustado, yo os invito, bueno, a que me regaléis un like, una manita para arriba, ya que lo compartáis con amigos, familia, en redes sociales, correo electrónico, vía WhatsApp, con esas personas, en definitiva, que sabéis que requieren de esta orientación. Gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores, a quienes no estéis suscritos. Tauro, yo os invito a que os suscribáis desde ya, gratis y sin compromiso alguno, eso es importantísimo, como también lo es el que tú actives campanita, Tauro, en todos y cada uno de mis vídeos, para que así yo, tú, te pueda anunciar mediante un mensajito cada vez que yo suba vídeos aquí a mi canal y cada vez que yo entre en vivo y en directo. Ese like, esa manita para arriba me va a ayudar muchísimo a que mi canal pueda seguir adelante, Tauro, y pueda seguir brindándoos mi maravillosa ayuda de todo corazón, las predicciones, los interactivos y todo aquello que sé que os ayuda y os hace tantísimo bien. Besitos, Tauro, feliz semana, bendiciones, chao. ¡Gracias!